Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y este es su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Este programa es presentado por... IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Amigos, hoy es un tema súper interesante. Hoy estamos con la visita del doctor Anobel Barba. El doctor Anobel es un científico panameño, es un ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Panamá, con una maestría en docencia superior y quien tiene un doctorado en temas en Cuba en el 2016 sobre básicamente un doctorado en ciencia agrícola y que tiene una gran experiencia en temas de cultivos organopónicos. De hecho, este programa de hoy está básicamente enfocado a los cultivos organopónicos como una medida para mitigar el problema de la llamada o de la famosa seguridad agroalimentaria en Panamá. El doctor Anobel Barba participó en este tiempo de pandemia en quienes podían establecer un proyecto importante para Panamá y él participó con este proyecto de un cultivo organopónico, de un proyecto de casi dos hectáreas, de un plan piloto que se va a replicar en todo Panamá y ganó, ganó el primer lugar y hoy lo traemos aquí. El doctor Anobel Barba vive en Chitré, trabaja en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, es un funcionario con gran valía porque también en su casa, en vez de tener un huerto con flores y no por hablar mal de las flores, lo tiene con todo lo que son los cultivos que se necesitan para el consumo humano. Bienvenido doctor Anobel Barba. Bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad de que el público conozca esta propuesta para desarrollar lo que es la agricultura urbana, sobre todo la parte de darle más resiliencia a lo que es la ciudad, sobre todo en temas de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y va a complementar lo que actualmente se hace en lo que es los huertos urbanos, ya cultivos intensivos y otros sistemas de producción, este es un sistema de producción que es muy aplicado a las urbes, a las ciudades donde no hay posibilidad de cultivar en suelo, en suelo fértil, pero que se tiene un espacio y sobre todo el interés de cultivar. El proyecto es un proyecto macro, pero se puede ser practicada en la modalidad a nivel de agricultura familiar, de huertos familiares, todo depende ya del interés de desarrollar la propuesta de un metro cuadrado en adelante usted puede cultivar y producir hortalizas para consumo. O sea que esto realmente, doctor, nos invita a que podamos a partir de cualquiera que tenga en su casa un metro cuadrado de tierra pueda desarrollar este cultivo. Pero hay algo interesante que usted dijo y es que hay quienes tienen tierra para cultivar y hay quienes no tienen tierra en sus casas para cultivar y lo pueden hacer en macetero. ¿Cómo no? Este cultivo, digamos, lo más común es la palabra esta, macetero. Acá se le llaman canteros. En breves momentos, regresamos. ESE es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos. Somos IRC Solar. Para contribuir con el tema de la docencia agropecuaria, en cada capítulo, a excepción de las entrevistas, encontrarás en la parte de abajo un enlace hacia un documento PDF. Te invitamos a que descargues este documento PDF. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Oscar Osorio Casado. Pueden ser de diferentes tamaños, hasta 30 metros, incluso más de largo. Tienen unas dimensiones, digamos, para desarrollar la pequeña, ya mayor escala, por decirlo así. Y se cultiva con el uso de sustratos orgánicos y semi-orgánicos, ¿no? Y puede llevar el componente, digamos, suelo. A las personas se les hace muy familiar en el hecho de que todos hemos tenido, digamos, una planta o tenemos un macetero en casa y que tiene, le cambia la condición, digamos, tanto textura, estructura de ese sustrato, ¿no? Depende de la planta que vamos a cultivar. Entonces, pero sí, digamos, puede ser interactuar con otro sistema de producción. Este sistema surge de lo hidropónico, pero tiene la diferencia de que este sistema, el sistema hidropónico, utiliza sustratos, en el caso de fibra de coco lo más conocido, pero nutricionalmente no se le, la fibra, o por decirlo así, no le aporta nutrientes a la planta. En el caso de los sistemas diamos organopónicos, además de sostén y mantener la humedad en la planta, le ofrece nutrientes, ¿no? Ya que se lo incorporamos a través de compost, vermicompos, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? Y la construcción de los canteros o maceteros, o decirlo así, se realizan con material, principalmente material reciclado. Entonces, dependiendo de la condición del lugar, uno puede desarrollar la modalidad, ¿no? Pero, ¿qué tipo de tierra? Una persona muy corriente que nos está viendo en el programa y que está fascinado con el tema, nos dice, pero yo, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo hacer un cantero que es un pote de cuántos metros, por lo tanto, y cuánto de tierra le tengo que echar, si le tengo que echar algo de una capa de arena, una capa de piedra, o va solamente en tierra? Los canteros son de diferentes dimensiones en cuanto a longitud, ¿no? Usualmente, yo lo recomiendo, digamos, en caso de lo que vamos a tratar de construir, digamos, en Gibre, va a tener una dimensión, digamos, superior a los 30 centímetros, digamos, en profundidad. ¿De profundidad? Para, eso va a ser de 40 centímetros para facilitar el laboreo, sobre todo a las personas mayores, ¿no? Ok. Los anchos de 1,20 de ancho y largo puede ser, depende de la dimensión del terreno que se tenga. En breves momentos, regresamos. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Marió entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto, es una fiesta de sabor. Productos Marió. La mezcla de sustratos y suelos, lo que buscamos es que la comunidad de todos los niveles pueda, digamos, porque el laboreo es mayormente manual, en estos canteros. Entonces, los espacios entre ellos lo van a poder observar en los diseños. El mínimo son 50 centímetros, digamos, entre canteros. Nosotros lo vamos a hacer de un metro para facilitar el... Pero, ¿cuánto es tierra y cuánto es sustrato y dónde conseguimos el sustrato para todo? El sustrato, digamos, las personas lo pueden hacer, digamos, a partir de residuos que tienen en su hogar, si fuera su hogar, con material compostado, material de jardín. Se puede utilizar como parte, digamos, para elaboración de los sustratos. Ok. Y otra parte, digamos, sería lo que es suelo, si le ponen, digamos, el suelo. Sobre todo las partes superiores, digamos, del suelo, por decir. Va a ser muy variable, depende de lo que... de los materiales que se encuentren en el lugar. Es lo que se recomienda, ¿no? Sobre todo si hay posibilidad de materia orgánica, ¿no? En nuestro caso, todo es hecho, ¿no? A nivel del hogar, se puede, digamos, si lo pretenden, digamos, utilizar la técnica que van a poder observar, utilizaría muchos residuos, digamos, de alimentos, ¿no? De la tierra, más el compostaje. Supóngase que ahorita, los que me están escuchando y viendo, que no tienen el compostaje y quisieran hacerlo de tierra y material orgánico, lo pueden hacer igualmente. Sí, cómo no. Claro, mi recomendación es, si usted tiene posibilidad de cultivar en suelo, el recurso de suelo es un recurso muy valioso. Claro. No tendría que utilizar esta técnica. Yo cultivaría el suelo y lo mejoraría, las condiciones, digamos, de ese suelo. Si ya no tienes condiciones de cultivar en suelo, llámese terrenos compactados o que han sido, digamos, de relleno, por decirlo así, no tienes posibilidad de cultivar, entonces pudieses utilizar este sistema como una alternativa para cultivar en esos espacios. Pero, si no, te queda la posibilidad del cultivo organopónico como una alternativa. ¿Por qué? Porque las personas que quieren desarrollarlo a pequeña escala o a mayor escala tendrían que invertir, digamos, en la confección de los canteros, podemos decirlo así. Pero, tal cual como decía la confección de los canteros, también tenemos el tema del sol, la sombra y qué cultivos podrían aplicarse o la gente hacer. La gente normalmente dice hago ají en la casa, algunos hacen tomates de diferentes variedades, pero también se podría hacer lechuga. ¿Cómo no? La idea es que la gente se vaya despertando de que tenemos que hacer en la casa, porque es que esto viene de una cultura en Cuba, donde por necesidad lo tienen que hacer. Desarrollaron el sistema. Son culturas, lo mismo es en China. El componente de planificación es muy importante, ¿no? Por eso nosotros tenemos artismo de un diseño. Se puede tener una casa, pero la casa te ofrece o la condición de la jurve, sombra, lugares de sombra, lugares de sol, lugares que puede producir hortalizas de hoja, quizás en otros lugares hortalizas de fruto, porque el ambiente le va a ofrecer ciertas características bien particulares. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es planificar y tener un diseño de cómo quiere desarrollar su, porque esto es un proyecto de vida, ¿no? Si lo hace a nivel familiar, digamos, a nivel, y muy bien lo menciona, digamos, la parte cultural. Eso directamente va a repercutir en la economía de los hogares, de los hogares. ¿Por qué? Porque cada vez que tú dejes de salir porque produjiste lo que ibas a comprar, el tiempo, el recurso, el riesgo, ¿no? El saber qué te estás, qué le pusiste, qué te estás comiendo. Hay una cultura grande hoy en día estimulada a nivel mundial para lo que es el desarrollo de huertos urbanos, incluso, de diferentes modalidades. Y hay ciertos países que nos llevan, digamos, delantera en cuanto a, le dan un valor agregado a lo que viene de este sistema de huertos urbanos. Ahora, estos huertos que desarrollamos en casa o en los baljones o en las terrazas, porque hay mucha gente preguntando aquí en el programa ¿cuándo puedes hacer un proyecto para yo desarrollar en mi balcón o en mi patio y comerme ese tomate y esa lechuga o ese o ese o ese producto que se puede hacer en el macetero? ¿Se utiliza o no utiliza abonos? ¿Se utiliza o no utiliza fungicidas, insecticidas? Entonces, si no lo utiliza, entonces estamos hablando de un cultivo orgánico. Orgánico. ¿Totalmente? Este sistema como es ciudad es desarrollarlo orgánico. Es lo que busca tanto para la producción de la parte de nutrición de plantas como para el manejo de insectos, por ejemplo, que pueden tener las plantas, estimulador de crecimiento de las plantas. Es decir, tú trabajas, la calidad es orgánico por el tipo de, digamos, de un cultivo en gurbes, ¿no? En las urbes no está ligado, digamos, a la técnica, quizás, al sistema competicional, pero acá el sistema, digamos, netamente orgánico. Pero, a ver, la gente de una vez, los que están viendo el programa van a decir, me parece genial el aporte suyo hoy, pero, ¿cómo consigo la semilla? Si tengo que hacer trasplante de semilla, ¿qué tipo de semilla puedo encontrar en el mercado? ¿Cómo puedo hacer el cultivo ya para allá? Porque lo estamos necesitando ya. Yo, digamos, me inclinaría para, primero, incursionar con hortalizas de hoja, ¿no? Al que está iniciándose y nunca ha cultivado una planta, yo me inclino en un inicio por hortalizas de hoja, tipo de saguallina, culantro muy conocido acá, consumido acá en Panamá, quizás ciertas hortalizas, digamos, hay gente que incursiona en lechuga también, ¿no? El tipo de, se puede hacer, claro, en ese no hay semillas, en el caso de los otros tipos de semillas, en el caso del culantro hay varias variedades, como el, yo por ejemplo, tengo culantros poyotes, que llaman, pero también está el nacional, ¿no? El común, También puedes tener, digamos, espinacas, pues es una planta que crece muy bien alimentada, bastante también en la borta, en la parte nutricional, ya en hortalizas de frutos, el tomate, pero me inclino mucho por las variedades que están adaptadas, ¿no? El berenjena también da muy bien en esto donde nos encontramos, digamos, el arco seco pegamos muy bien la berenjena, digamos, habichuela pudiese tener. ¿Pero cuál es la diferencia, por ejemplo, de un cultivo en pote o por ejemplo, yo le decía a usted en la conferencia que ustedes tuvieron en la Universidad Tecnológica que en el área de Aguadulce me encontré en una barriada común hace como ocho o diez años una persona que en una esquina de una de las casas la tenía convertida en unos maceteros directos al suelo, pero bien planificados, de lechuga. ¿Y qué cosa más linda? Y yo pregunté ¿de quién es eso? Y me dijeron es que es de un chino. Y yo decía ¿pero por qué el chino la tiene y por qué las otras 399 casas no la tienen? Mi respuesta fue cultura. Sí, Juan. La cultura definitivamente hace que ese señor, ese chino, como decimos sin hablar de términos malos sino muy por el contrario de una persona, de un ser humano, ¿cómo él lo hizo y cómo nosotros los panameños o los que vivimos aquí no podemos hacerlo igualito? Yo creo que hay que sacar lo positivo dentro de lo que estamos viviendo actualmente. Hoy en día existe un interés muy grande de personas, no solamente ingenieros, que tienen nada que tenga que ver relacionado con agricultura, en cultivar en casa. entonces de esto va a salir algo positivo y de aprender, han ido aprendiendo poco a poco en aprender a cultivar digamos en pequeños espacios, mejorar el suelo, aprender a la nutrición de plantas, aprender de que todos los ambientes no es ideal cuando te cambia una planta de un lugar y lo coloca en otro lugar, a lo mejor allá no tiene las condiciones solo conmoverlo de un lugar. Entonces el mundo con esto de las redes nos comunicamos mucho, yo por ejemplo tengo una red de cultivos organopónicos y las personas escriben y yo les contesto ven este tipo de programas enseñan a las personas claro la curva del aprendizaje va creciendo todos nosotros tenemos una raíz del interior del país entonces hemos llevado la agricultura a las ciudades muchos son inmigrantes digamos venimos de acá de provincias centrales y llevan el concepto de cultivar claro adaptado a otros sistemas entonces con la tecnología que existe actualmente con el deseo del interés de desarrollar y de cultivar las personas lo logran hacer y muy eficientemente de cualquier profesión que tengan logran ir desarrollando la técnica lo que se necesita principalmente el interés el interés son las ganas las ganas de producir y la satisfacción la satisfacción de que cultivaste esto y después lo estás viendo en tu plato eso motiva a la persona o fuiste digamos en un momento dado fuiste a preparar tu desayuno y parte de lo que tienes ahí en el desayuno lo cultivaste te comiste unos huevos revueltos pero lo que lo que vino vino de tu casa así entonces eso tiene un valor muy grande ¿no? y enseña también enseña mucho en los jóvenes los niños están en las casas enseñan muchas otras disciplinas que están relacionadas con la agricultura entonces la parte digamos cultural yo creo que nos va a dejar esperemos digamos dejar un país que tenga que sea más resiliente sobre todo que le aporte la mayor parte de las hortalizas usted sabe que vienen de la de la provincia de Chiriquí y nosotros nunca vimos digamos la magnitud de lo que venía sobre todo las personas de no poder moverse en una en estos momentos los ha obligado digamos hasta 100 puntos a desarrollar grandes cosas digamos que acá en Panamá y a nivel mundial digamos lo que logro ver bueno eso eso es es la esencia del programa El Agro Ahora doctor es básicamente tener una visión y una visión de enseñar y ser los líderes en eso pero ustedes pueden con este pequeño programa y presentarles al doctor Barba buscarlo a través de las redes que aparecen en pantalla de su correo y de su teléfono para que puedan hacerle preguntas porque bien lo pueden hacer a través de nuestro programa y nosotros encantados de conectarlo hoy hablamos de organopónicos mañana hablaremos de otros temas pero creo que es una de las cosas que va a aportar grandes soluciones al mundo entero no solo a Panamá de que lo tengamos aquí tengamos al doctor es un beneficio directo y lo pueden localizar como dije a través de sus redes sociales para que usted le pueda contestar así que doctor primero agradecerle a nombre del programa El Agro Ahora su participación y los segundos finales para que usted pueda despedirse del programa y decirle a ese público que realmente nos ve que si estamos en la posibilidad de hacer las cosas bien hechas bueno primero nuevamente agradecerte del espacio que me da para llegarle a tanto que nos ven a través de este programa de poder digamos aportar a lo que es el desarrollo de la agricultura urbana aquí en Panamá y a lo que comúnmente pueden desarrollar a nivel de huertos familiares que nos va a dar un un sistema mucho más estable un mejor país para todos y que son sistemas que han sido probados en lugares que como el caso de Cuba que fue un país que me dio la oportunidad de estudiar mi doctorado y que la necesidad los obligó a desarrollar sobre todo el tema de seguridad alimentaria en ese país he visto como un tema de seguridad nacional entonces eso es muy importante prepararnos esperemos que las cosas pasen las proyecciones que se tienen según los organismos son cautas hay oportunidades también de desarrollo de negocio a través de este tipo de modalidades de agricultura entonces nada agradecerte el espacio y con mucho gusto estamos anuente a comunican por redes me van a encontrar digamos en el espacio y contestando poco a poco digamos las preguntas que van a ir surgiendo yo sé que cuando lo van a implementar como no muchas gracias doctor por su participación y realmente a ustedes amigos este fue un proyecto un programa educativo que tiene que ver con los cultivos organopónicos que se desarrollan aquí en Panamá y que el doctor fue parte fundamental de esta propuesta de proyecto que ganó primer lugar en tiempos de pandemia así que esto fue realmente el agro ahora y gracias por haber estado con nosotros soy Oscar Osorio Casal preparémonos para el futuro el agro ahora con Oscar Osorio Casal